Hola hijos de la Minerma, mi nombre es Melisa Paises, bienvenidos una vez más a En Corto de Mundo Académico Renovado. Comencemos. La UBES fortaleció sus medidas de seguridad con estrategias y líneas de acción dialogadas y consensuadas por el rector de la universidad, el Consejo de Decanos y la Comisión de Seguridad del Consejo Superior Universitario. Entre algunas de las medidas están las solicitudes del Documento Único Estudiantil de la Universidad, mejor conocido como DUE, y el reforzamiento del Cuerpo de Custodios de la Universidad. Asimismo, las autoridades se comprometieron a aprobar y agilizar el proyecto de videovigilancia dentro del campo. Y de igual manera se ha habilitado un número de emergencia y denuncia para la Corporación Universitaria. La UBES posee la 45ª reunión del Comité de Coordinación Regional del Sistema Centroamericano de Evaluación y Armonización de la Educación Superior del Consejo Superior Universitario Centroamericano, mejor conocido como CCRs y CEBAES. Las palabras de inauguración estuvieron a cargo del rector de la universidad, Maestro Roger Arias, quien se mostró complacido de recibir en esta casa de estudios a los representantes del CCRs y CEBAES. En la agenda de la reunión se llevó a cabo un foro denominado Intercambio de Experiencias Inomadoras y Buenas Prácticas, donde representantes de universidades de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Belice, Panamá, Costa Rica y República Dominicana expresaron los avances y resultados de sus proyectos académicos. La UBES entregó 476 nuevos profesionales a la Sociedad Salvadoreña en diferentes ceremonias correspondientes al mes de marzo de 2019. La Secretaría General junto a la Secretaría de Asuntos Académicos realizaron cinco actos de graduación, cuatro de ellos en el Campus Central y uno en la Multidisciplinaria de Occidente. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por compartir y darle me gusta a este video. Somos TVVs y todas las semanas subimos contenido nuevo, así que suscríbete y recuerda activar la campanita para que recibas las notificaciones del canal. Síguenos en nuestras redes sociales. También te puedes informar con nosotros en nuestro periódico digital El Universitario o también escucharnos en nuestra radio universitaria YSV. ¡Adiós! ¡Adiós!